Ni era afgano, ni se llamaba como decía. Las autoridades alemanas tienen un nuevo perfil del joven de 17 años que fue abatido por la policía el pasado lunes tras herir con un hacha y un cuchillo a cinco personas que viajaban en un tren. Los expertos que han analizado el vídeo difundido por el Daesh en el que anunciaba que iba a perpetrar un ataque creen que era pakistaní. El ministro alemán de Interior, Thomas de Meziers, ha hecho un llamamiento a la población para que no haga una amalgama entre lo ocurrido y los refugiados. En la mayoría de los casos, dice, las sospechas sobre refugiados son falsas. Aunque, añade, no podemos decir que no exista ningún vínculo entre los refugiados y el terrorismo. Todo apunta a que el joven actuó en solitario. Sin embargo, tras la reivindicación por parte del Daesh, la Fiscalía Alemana investiga si contó con la ayuda de terceras personas. Tampoco se descarta que el atacante tuviera problemas mentales. Cuando uno ve que las víctimas son personas procedentes de Hong Kong y China, que no tienen en absoluto la apariencia de un alemán o de un occidental, se da cuenta de lo excesivo de esta violencia. Cuatro de los cinco heridos eran miembros de una familia china que estaba de vacaciones en Alemania. El estado de dos de ellos es crítico. La policía cree que el joven, que vivía con una familia de acogida, se radicalizó rápidamente tras conocer la muerte de un amigo. Gracias. Gracias. Gracias.